Este segmento de ESPN Datos en la previa de la Liga MX es presentado por Kurs Light. Cualquiera que sea tu montaña, sigue subiendo. Estamos de regreso en la previa del partido entre León y Pumas, jornada 10 de la Liga MX. Duelo de delanteros, por un lado Mauro Bocelli, el argentino, que es clave en la definición para el conjunto de los panzas verdes. Por el otro lado, Nicolás Castillo, que desde que llegó se ha convertido en uno de los mejores extranjeros de la Liga MX en la actualidad. Hoy tenemos una doble cartelera para todos ustedes. Primero, como ya les decía, León Pumas. Posteriormente, Necaxa recibiendo la visita de Santos. Para hablar de estos dos cotejos, nos vamos al estudio de ESPN Datos con nuestro compañero Alex Peña, quien nos ofrece el análisis frío del fútbol. Los números y las estadísticas. Bienvenido, Alex. Adelante. Muchas gracias, José. Bienvenidos al centro de ESPN Datos, la casa de los números más precisos. Esta noche, doble cartelera, donde tenemos a cuatro equipos con la podería ofensiva al tope. Comenzamos con el partido primero de León contra Pumas. Dos equipos se comenzaron bien el torneo, pero desde la jornada 7 se han caído realmente. Si vemos el ranking de victorias, puntos, goles en contra y goles anotados, León y Pumas están entre los últimos de la Liga MX. Además, Pumas ha sido goleado por la peor ofensiva del torneo tijuana y León ha sido goleado por cuatro goles tres veces en el torneo. Y parte de esta baja de Pumas es la dependencia de su ariete chileno Nicolás Castillo, que cuando está en el campo Pumas ha ganado siete veces. Cuando anota, equivalente al 59% de cosecha de puntos. Pero cuando Nico está en el campo y no anota, Pumas solo ha ganado dos veces. Esta diferencia de goles de menos 16 es abrumadora. Alex, más adelante en esta misma pantalla, Necaxa ante Santos. Hábleme de Janini Tavares, el goleador de la Liga MX. ¿Qué números nos ofrece? Efectivamente, José, Janini Tavares está en un paso arrasador en esta clausura 2018. Y es que anotando 11 goles en las primeras nueve fechas, alcanzó a Jare Borghetti y Cristian Benítez como los únicos laguneros en lograrlo en la era de los torneos cortos. Ahora, Janini, aunque tiene un gol menos que Jare Borghetti en este torneo del invierno del 2000, tiene el mismo promedio de gol cada 68 minutos. Y si sumamos lo que puede jugar el resto del torneo, Janini Tavares alcanzaría 10 goles más. Y eso lo pondría al par del último jugador que anotó 20 goles en un torneo corto. Y ese fue José Saturnino Cardoso, el diablo mayor. En esta clausura 2003, 21 goles en 18 partidos. Aunque Janini tiene un promedio de gol más alto que Cardoso, 68 minutos contra 77. Así que esta noche podríamos ser testigos de Janini, extendiendo esa buena racha y siguiendo ser el máximo goleador del clausura 2018. Por mi parte, eso es todo desde aquí del centro de ESPN Datos. No olviden bajar la aplicación de ESPN y además seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba ESPN Datos. Muchas gracias y regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Alex. Notable trabajo. Más adelante en esta previa, escuchamos a Janini Tavares, el delantero de Cabo Verde, que llegó.